Mi abuela, Perla, murió cuando yo era apenas un pensamiento, un deseo. Mi abuelo quedó solo en la ciudad de Fresnillo, de modo que mi padre, en ese árbol natural que aún existía en él, lo trajo a la ciudad que nada tenía que ver con el pueblo, donde se dedicaba a reparar zapatos y nada más. Lo recuerdo porque aún cuando yo tenía siete años, papá le decía que ya se olvidara de Fresnillo, que no lo volvería a contemplar más. El abuelo se ponía triste, yo también. Nunca conocí su pueblo, pero llegué a amarlo como él lo amaba. Me contaba tantas cosas de su tierra que me parecía un cuento sacado de la imaginación de Juan Rulfo o Gabriel García Márquez. Por horas, días, semanas y meses, el abuelo le suplicaba a mi padre que por favor le pusiera en el portal una chambita de zapatero. Se desesperaba de estar solo en casa, sentado, y más de una vez logró captar el rostro de molestia de mi madre. El anciano definitivamente moría de tristeza. Cuando volvía de la escuela, él no estaba en casa. Mamá siempre me daba Respuesta sin importancia cuando le cuestionaba sobre su paradero. Papá había accedido a colocarse bajo la verde mora, un banquito, una mesa, la base de fierro que el abuelo conservaba, y su martillo gris oxidado, así como su cajita con clavos pequeños y tachuelas. En una caja de zapatos tenía suelas negras y cafés de diferentes medidas. Él estaba feliz. Hacía mucho tiempo que no veía una sonrisa tan amplia y tan sincera como aquella que parecía eterna en ese día. Los días siguientes, para cuando yo me preparaba para irme a la escuela, ya se escuchaba el martilleo constante y el ruido del esmeril emparejando las suelas desalineadas. Mientras me deslizaba el peine rojo sobre el cabello liso que tanto cuidaba mi madre, miraba por la ventana hacia el patio. Se escuchaba aquella cancioncilla que quedó impregnada en mi mente y que de cuando en cuando suelo tararear. Un día el abuelo tuvo un dolor fuerte en el pecho. Cayó de su banquillo quedando tirado en la tierra regando las tachuelas. Hoy sé que fue una embolia. Mi madre se acercó rápidamente para levantarlo, pues era la única que estaba en casa. En su intento se pinchó un talón con el puntiagudo hierro de una tachuela, haciéndola doblarse, obligándola a soportar el dolor. Para poder llevar al abuelo adentro. Posiblemente mamá pensaba que el abuelo no se recuperaría más. Pero cuando pudo hacerlo, yo lo llevaba a pasear por el parquecillo. Me contó el sinnúmero de veces que ella le maldijo aquella mañana mientras lo arrastraba. Y él aún en sus cinco sentidos soportaba el punzante dolor físico y moral. El abuelo estuvo una semana internado en el hospital de Las Regentas, un poco lejos de la casa. Papá le visitaba con frecuencia, casi todos los días. Mi mamá ninguna vez. Cuando recuerdo esto que estoy a punto de decir, se me pone el corazón pisado, como cuando uno toma una página en la palma de la mano y la arruga. Gracias. 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 Gracias.